... CaixaForum Madrid es un centro sociocultural representativo del siglo XXI... ...en él se dan el arte antiguo, moderno y contemporáneo... ...los festivales de música y poesía... ...el arte multimedia... ...los debates de actualidad... ...las jornadas sociales... ...y los talleres familiares y educativos... ...su sede está situada en el Paseo del Prado... ...junto a los tres grandes museos del Paseo del Arte... ...el Prado, el Tixen y el Reina Sofía... ...para algunos expertos... ...es el cráneo humano con intervenciones más antiguo de la historia... ...lo mismo que las esculturas clásicas... ...lucen unos cuerpos matemáticamente perfectos... ...las figuras femeninas desnudas... ...se interpretan como estatuas de la fertilidad... ...o como diosas madre... ...edad del bronce minimalista de frente y con las piernas juntas... ...miles de figurillas en Israel y Palestina... ...que se sostienen los senos con las manos... ...formas voluptuosas relacionadas con la fertilidad... ...joven en el umbral de la pubertad... ...presentaba incrustaciones de metales preciosos... ...en el triángulo cúbico... ...exquisita figura idealizada... ...con función mágica o religiosa... ...fragmento del cuerpo entero de Afrodita... ...diosa griega de la belleza y el deseo sexual... ...cuerpo atlético perfectamente proporcionado... ...período romano... ...encarna el ideal de la belleza masculina de la Grecia clásica... ...recubierta de Irezumi... ...tatuaje artístico de Japón... ...pertenece a la serie La ciudad de la gente... ...que muestra habitantes y rincones de Barcelona... ...la bailarina Enrièf da Ricardier... ...emana una potente sensualidad... ...desnudo barroco como expresión de la belleza y la sensualidad... ...Oisa, joven belleza que trabajaba en una casa de té en Tokio... ...ideal de belleza y moda renacentista en Italia... ...del siglo XIV al XVI... ...el cráneo se vendaba al niño para modelarlo artificialmente... ...imagen cruda, natural y sin retoques... ...no es de revista de moda... ...ideal de belleza masculina egipcia... ...cuerpo esbelto y alargado... ...cintura estrecha y hombros anchos... ...esta figura juvenil estilizada... ...plasma el ideal de belleza femenina del antiguo Egipto... ...Goya arremete aquí contra la explotación de la belleza... ...y la transitoriedad de la juventud... ...caderas anchas, senos erguidos... ...transmite los conceptos de fertilidad, abundancia y perfección... ...cabello trenzado... ...frente despejada y pliegues exagerados en el cuello... ...Jorge Basilic rinde homenaje al aclamado pintor y grabador japonés... ...Katsushika Okusai... ...este artista británico... ...es célebre por sus retratos expresionistas de amigos y colegas... ...fotografías de rostros irreconocibles... ...de sospechosos de terrorismo en Estados Unidos... ...vista de frente aparece distorsionada... ...mirada de abajo derecha adquiere forma real... ...Joni incluye su imagen en el espejo... ...aludiendo a la amistad que le unía con este comisario artístico... ...sobre la imagen en blanco y negro... ...se han aplicado colores y una tela iraní como telón de fondo... ...Mari Casaz impresionista admirada por sus retratos de madres con sus hijos... ...se le conoce por sus grabados de escenas familiares y experiencias cotidianas... ...las dos obras juntas ganaron el gran premio de la Bienal de Tokio en 1968... ...al no mencionarse el nombre de la esposa... ...se deduce que no fue enterrada junto a él... ...parejas casadas se instalaban en algunas tumbas del antiguo Egipto... ...el toque en el codo puede tener implicación erótica... ...encarnan el rol esencial de la fertilidad de la mujer... ...para el conjunto de la comunidad... ...en muros exteriores de algunos templos... ...amantes en plena acción amorosa... ...el artista reunió cientos de retratos fotográficos individuales... ...de jóvenes iraníes... ...entrelazándolos como los diseños de las alfombras persas tradicionales... ...relatos de amores trágicos... ...tema predilecto del arte y el teatro japonés... ...amón-Ra es una fusión del creador Amón que significa el oculto... ...y del dios Ra... ...los dioses en la Grecia y Roma Antigua... ...eran representados con aspecto humano idealizado... ...el Budapada es una imagen de los pies de Buda... ...o ella que dejó en la Tierra... ...esta es la imagen con forma humana... ...más antigua de Buda de Gándara... ...cada uno de los cuatro brazos sujeta un objeto diferente... ...Rostro del dios Shiva... ...sobre Linga o pequeño pilar que simboliza su energía cósmica... ...en China la antigua religión del taoísmo... ...se centra en seguir el Tao, el camino... ...para los cristianos es un símbolo de la devoción maternal... ...e intercesora divina entre la humanidad y Jesucristo... ...su expresión facial serena y alerta... ...indica que se mantiene invicto ante la muerte... ...mujer de Sudán... ...que recuerda a la figura de la Virgen María... ...entronada e imbuida de una gran majestuosidad... ...Pistoleto es el creador de los cuadros espejo... ...sobre superficie de acero pulimentada... ...Julie Copé es un personaje ficticio... ...en distintos momentos de su vida... ...creado por este autor... ...vulnerabilidad y misterio esencial del cuerpo humano... ...diseño minimalista... ...que refleja la influencia de los grabados japoneses... ...fotografía de una serie de obras... ...acerca de la educación de las mujeres en los países árabes... ...retrato multimedia... ...que rememora a un aclamado héroe popular de Irán... ...en los años 50 y 60... ...el cometido de este espíritu alado... ...era salvaguardar la prosperidad... ...y el bienestar del rey de Asiria y su imperio... ...el poblado Baulé cree que cada hombre y cada mujer... ...tiene un cónyuge espiritual... ...estas figuras en madera... ...desconociéndose su simbolismo exacto... ...representan a ancestros... ...guardiana de una tumba... ...para proteger a los muertos de los espíritus dañinos... ...el cometido de la tabla... ...era dar morada a los espíritus... ...que se introducían por el ombligo... ...actuaban como guardianas... ...instaladas en las puertas de las casas... ...a veces blandían armas... ...representan a personas recientemente fallecidas... ...actúan como receptáculos sobrenaturales del espíritu... ...recrea a un importante ancestro... ...del que encarna el poder sagrado... ...se identifica por sus tatuajes... ...música... ...axurnasipal como un guerrero... ...conduce un carro... ...acompañado por sus sirvientes... ...Marco Aurelio... ...emperador y filósofo romano... ...vestido con toga... ...traje oficial de los varones... ...Alejandro Magno fue el primer gobernante griego... ...que utilizó su propia imagen... ...para proyectar su poder y sus virtudes... ...esta hermosa cabeza... ...lleva peluca larga y estriada... ...con un aureo... ...el emblema de la cobra protectora... ...de los soberanos egipcios... ...retrato idealizado de un faraón desconocido... ...con una serpiente protectora en la frente... ...el rey muestra el emblema que lo identifica... ...un tambor... ...representa el poder y la vitalidad... ...primer gobernante de la gran ciudad maya de Copán... ...las gafas son parte del tocado real ceremonial... ...dos divinidades hindúes... ...Shiba Nataraja y su consorte Shibakani... ...son transportados por sacerdotes del templo... ...ofrendas a los dioses... ...en los templos del sur de la antigua Arabia... ...a Menguasú sumo sacerdote... ...adorando al dios solar... ...delante gran losa complegaria... ...la barba larga y el moño... ...se identifican como un sadú u hombre santo... ...hombre con barba y ropa ceremonial... ...vertiendo vino sobre un altar... ...ante la estatua del dios Hermes... ...la multitud cruza la calzada... ...hasta el santuario en la isla arbolada... ...para visitar la estatua de la diosa Benfaitén... ...serie fotográfica para documentar... ...la vida cotidiana de la comunidad costa en Egipto... ...un guardián de la mezquita del profeta en Medina... ...con indumentaria de hombre de estado... ...en el mundo romano... ...las monedas eran el medio para divulgar la imagen... ...y los logros del gobernante... ...el propósito de esta medalla... ...era ensalzar el poder de los borbones... ...Indira Gandhi representada como madre india... ...como es asesinada... ...y como es transportada al cielo por el dios hindú Vishnu... ...con su estilo popar... ...San Abedition retrata a Natalie Sabri... ...la primera reina del Egipto moderno... ...un ave del paraíso... ...posado sobre un tambor kundu... ...encima de la cabeza de este político candidato... ...pieza utilizada por un jefe local... ...para expresar lealtad a la reina Victoria... ...gobernante de Nigeria... ...Mao Setún, líder del Partido Comunista de China... ...es la imagen más conocida de la era moderna... ...imagen perturbadora de una persona desollada y mutilada... ...simboliza la amenaza existencial de las armas nucleares... ...al artista le afectó profundamente su experiencia... ...en la segunda guerra chino-japonesa... ...quizás mutilado por los cristianos en el siglo IV o V... ...para acabar con el culto a los dioses... ...en la festividad mexicana del Día de los Muertos... ...es tradición crear figuras de calaveras... ...con alegría y humor... ...la cruda imagen de un esqueleto enterrado... ...nos recuerda que todos somos iguales ante la muerte... ...estas máscaras se colocaban en cadáveres de sacerdotes y gobernantes... ...o en esculturas de ancestros... ...se colocaba sobre el rostro del difunto como retrato... ...y para protegerlo de los espíritus malignos... ...esta cubierta representa al individuo que se encuentra en su interior... ...no con fidelidad... ...sino como un ser transgredido y divino... ...el dios hindú Vishnu adopta múltiples avatares... ...cada uno de los cuales representa un aspecto distinto de su naturaleza divina... ...las imágenes de esta tela lo muestran en diez formas... ...los hindúes creen que estas encarnaciones han llegado a nuestro mundo... ...en varios momentos para guiar a la humanidad... ...das significa diez... ...y la palabra avatara en sánscrito significa descenso... ...pues es la encarnación o descenso de la Deidad... ...en una forma corporal y por lo tanto mortal... ...nueve de estas encarnaciones ya han tenido lugar... ...y la última aún está por llegar... ...las mitologías mágicas son propias de griegos y romanos... ...Diana convirtió a Azteón en un ciervo... ...al que atacan y matan sus propios perros... ...el rito de ponerse la máscara cambia la identidad humana del bailarín... ...por la del espíritu o ancestro que ésta evoca... ...en cabeza cerrada un lobo... ...al abrirse muestra un rostro humano en ceremonia de iniciación... ...los chamanes tienen el poder de cambiar de forma y pasar al reino espiritual... ...en el teatro japonés no... ...los personajes principales llevan unas máscaras llamadas onote... ...el poema La luna asoma de Federico García Lorca... ...inspira esta serie de cuatro medallas... ...mantente alerta... ...pues el día y la hora de la muerte son desconocidos... ...dioniso, dios griego del vino... ...estaba vinculado a la trasgresión, transformación y vulneración... ...de toda clase de límites... ...autorretrato enigmático... ...que revela una profunda reflexión sobre sí mismo... ...grabado satírico que presenta a Charles de Hon... ...vestido como una dama elegante... ...David Bowie caracterizado como una estrella del roz... ...estrafalaria y andrógina... ...Luis XIV, rey de Francia con sus cortesanos disfrazados de arbustos... ...y coronados con floreros... ...estilo neoimpresionista... ...de moda en Europa a comienzos de los años 80... ...representante británico en visita oficial... ...es ridiculizado por los bailarines... ...la autora se retrata con su hija... ...explorando el delicado tema de la identidad femenina en Oriente Medio... ...cubriéndose cada vez más con ropa... ...siempre diferente... ...en última imagen vacío negro... ...supresión de la identidad individual... ...consciente del poder de su propia imagen... ...Napoleón encargó múltiples retratos para fomentar su condición heroica... ...imagen satírica de Napoleón humillado y corneado por un toro... ...y su hermano José pisoteado... ...el emperador Juan IV con el león de Judá... ...principal símbolo de la realeza etíope... ...penetrante nitidez en la expresión honorable y melancólica de Maximiliano I... ...encargo de Isabel II para afianzar su posición en el trono... ...al vincularse con los pasados reyes de España... ...no no 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 no... ...el que no sosia... ...el que no sosia, el que síció, el pericino de la verdad... ...al vincularse con los pasados reyes de España... ...o la obra de las empresas... ...el que no sosia...